Muy bien, muy bien, pues lo espero, lo espero. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Estamos en una fecha tan bonita, tan, 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 para compartir con la familia. Es como que el corazón se le pone a uno en ese mu, en ese mu, en ese, en ese estado. Es un estado como de embarazo emocional. Sí, es un embarazo emocional donde el corazón se hincha de emoción. Es muy linda, la Navidad es muy linda porque hasta la gente mala se ablanda. Sí, sí, sí. Es como la yuca mocana. El corazón sí puede pasar. Sí, adelante. Ay, ven. A mí por la ventana, sí, sí. Es que si me dejas hago un reperpero. Ay, vecino. Bueno, acudí a su llamado, ¿eh? Sí, como no. Sí, mire, mire, déjeme decirle. Me siento contento que usted haya venido. Ah, sí. Sí, porque usted es la que lo se adora del barrio. Ay, gracias por invitarme a su casa. Y bueno, nada, aquí estoy. Pues póngase cómodo por acá. Ah, ok. Sí, siéntese acá. Gracias. Vamos a esperar a otros vecinos. Ah, perfecto. Sí, hola. Sí, dígame. Mira, hoy te llamé no con la intención con la que te llamo algunas veces. Hoy te llamé para otras cosas. Ponte cómodo donde tú quieras. Pero para qué. No te preocupes. Ay, no sé. Ahora puedo que no me lo hablas. ¡Eh, hermano! ¿Cómo estás? A su llamado acudí. Sí, como no, mi hijo. A su llamado acudí y ahí yo te respondí. Ay, me llamaste. Hola, ve. No, hoy no, hoy no, hoy no. Tengo la... Sí, ya tú lo sabes. Sí, bueno. Bueno, sí, pónganse cómodo. Sí, sienta, sí, sienta. Sí, sí. ¿No podemos sentar? Sí, sí, claro. Pónganse cómodo. Tú tienes que tener cuidado cuando te sientas porque se te ve la foto. ¡Ay, qué bien! ¡Eh, muro! Es bien, qué bueno que viniste, sí. Ah, qué bueno. Sí, ponte cómodo, mudo. ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Eh, pa' tu hermudo! ¡A tu hermudo! Bueno, eh... Muy bonita, que es la época de la Navidad, ¿no? Que es la fecha donde se hacen fiestas, encuentros, pero especialmente el día de Nochebuena. ¡Ay, sí! Que es el momento en que nosotros, por adelantado, debemos pensar en cada uno de nuestros vecinos. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! En Navidad se ven diferentes tipos de bolas. Así mismo. Y quiero decir... En el baseball, en la bola de Navidad. Así mismo. Y quiero decir con ello, quiero decir con ello de pensar en nuestros vecinos, es que hay vecinos que no tienen para su cena de Navidad. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, como buenos vecinos, que nos llevamos bien, que compartimos a veces nuestras cosas, nuestras dificultades y nuestras debilidades? ¡Ay, sí! Pues, lo que debemos hacer es procurar darle la mano al vecino que no tiene cena para Navidad. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno, de nuevo. ¡Ay, sí! ¡Ya, mudo, ya! Entonces, miren, yo no quiero que se vea como que bueno, que yo me he convertido en el vocero. No, 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 yo lo estoy haciendo porque es un asunto de sensibilidad. Sí, sí, claro. Los ciudadanos, todos dominicanos y de donde seamos, los que seamos y los que no seamos, debemos pensar siempre en el prójimo. Porque esa es la palabra que adorna la mano. ¡Ay, qué sé lo más! ¡Ay, qué sé lo más! Lo que yo le quiero decir con esto es que la Navidad tiene una influencia. Quiere decir, la Navidad nace bíblicamente hablando por una razón. Claro. Bíblicamente hablando, aunque se cambió luego porque siempre hay interés en que cambian las cosas. Claro. ¡Pero, pero, pero! El mundo tiene razón, el mundo tiene razón. Lo que le quiero decir es que la Navidad es confraternidad. ¿Con quién? La Navidad, confraternidad. ¿Y por qué no confraternidad? La Navidad es paz, amor, celebración, unión de familia, la cena, la cena. Es una manera de convocatoria. ¡Pero, pero, pero, pero! Pero déjelo hablar, déjelo hablar, déjelo hablar. ¡Esto es lo que va a hablar de Graciela! ¡Ay! Es una manera de convocatoria, se une la familia, cenan juntos, celebran, pero nosotros debemos pensar en el vecino que no tiene nada. Y concluyo. Y concluyo. Porque he hablado mucho. Sí. Sí. Concluyo. Diciendo. ¿Ustedes están de acuerdo con que hay que colaborar para que los vecinos que no tienen cena de Navidad le hagamos un aporte? ¡Que levanten! ¡Que levanten la mano los que estén de acuerdo! Todos. ¡Claro que sí! Muy linda. Entonces déjenme un aportico que yo no tengo nada para esta fila. ¡Medicino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!